Yo estaba viendo ese video porque Alexi lo puso en los temas, tuve que verlo y yo tengo la impresión tengo la sospecha de que ese video realmente lo hizo es que él solamente ve cosas de Mozart no si, que es un carajo, usted lo que se pasa viendo es que hasta en América que si Chocún, el nuevo héroe de Marvel sabes que, tu ves mi historial de Youtube y tu vas a ver lo que yo veo cosas de historia, de ciencias dámela, dámela, va a verla yo te doy mi cuenta para que tu veas lo que yo busco en Youtube en defensa de Alexi si, el ve cosas así de entrevistas, cuantas entrevistas hace en Mikey Vax de Chichente pero el también ve el también ve los videos de historia si, pasa que este es un ignorante mira, me jodillo ahora con el intelectual Batman ve su Superman 15 factores por los que Batman es superior a él pero yo te puedo no me humorar el 15 pastora porque Batman es superior a Superman pero no, eso no es el tema y yo también eso es otra cosa no solamente los he visto los hago también los hago y no son 15 caro son 30 son 30 no me falte el respeto a Batman mira pues estaba viendo el video y yo sospecho que él hizo este video su reacción, su diminuir realmente es más por lo de la otra situación si, por eso él se está explotando él se desahogó él se desahogó por lo de la otra situación pero porque yo no o sea, Molusco él es el top punto eso no hay aquí es indiscutible nadie puede venir aquí a decir que Molusco no es el top Molusco es el top número uno y se acabó y él lleva años también es un tipo que lleva muchos años es un tipo que vino de abajo es un tipo que ha pasado por todas las facetas de estar abajo de estar en el medio o sea, de que ha trabajado duro por lo que tiene estar en el medio eso parece como que verdad no, no, tú sabes parece una historia de Alec Galgo me da risa porque mientras George siga hablando es como que cada vez baja un centímetro y de pinga acaba ahora va por aquí oye ahora está llegando bueno, mira así a mí no me digo porque el que ve los videos es él que jartera, cabrón pero el video y yo, George, tú también, papá pero el video es una cosa pero hacerla, mamá he dicho que estaba de Alec otra, cabrón o sea desde Distros no se veía algo así ya, lo que esto fue una película porno lo que acabo de pasar aquí el punto es que traerle agua traerle agua a Javier que tiene que estar seco para quitarme el sabor ahhh 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 ¡Gracias!